Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video del canal, hoy le venimos a traer otra película Hubo tremenda batalla, hubo tremenda batalla en la pestaña Comunidad La verdad es que pensé que iba a ganar Transformers 4 Era la favorita, no sé, no tengo ni idea de lo que ha pasado en el canal De cómo entrenar a tu dragón ha ganado a Transformers 4 Recuerden que para todas las votaciones tomamos en cuenta sus sugerencias en los comentarios Eso hemos hecho con las últimas películas Y también todas estas raciones van a estar por Patreon Sin marca de agua, sin sonido modificado y sin publicidad, papá No nos alargamos más y comenzamos con cómo entrenar a tu perro Let's go ¿Qué es el perro? ¿Cómo que tu perro? A tu dragón Otra película de Dream Wars Me están gustando estas películas, eh Nunca teníamos tiempo para verlas Sí Aunque tengo para el colegio Sí También es interesante Sí, también porque nos decía que era diabólico No Sí ¿Sale Verchweck 3 también? ¿Puede ser? ¿De los tiempos de los vikingos? Esto es Verch Está a 12 días al norte de Calvario Y algunos grados al sur de muere de frío Está ubicado justo sobre el meridiano de la tristeza En una palabra, penas Ha estado aquí por 7 generaciones Pero todas las casas son nuevas Tenemos pesca, casa y una encantadora vista del atardecer El único problema son las pestes ¡Ah! ¡Ah! ¡Para cocinarla! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Mala amiga! ¡Ah! ¡Ana! ¡Aguanta! ¡Ana! Supongo que eres el prota, ¿no? Parece Nosotros no somos besitos ¡No! ¡No! Tenemos problemas de iglesias Me llamo Kiko Lindo nombre, no sé Los padres creen que un nombre feo alejara a los gnomos ¡No! ¡Jeje! Como si la resignada conducta vikinga no lo hiciera ¡Aaah! ¡Buenos días! ¡Buenos días, papi! ¡No te haces aquí! ¡Vente a casa! ¡¿Qué haces afuera? ¡Regrese a tu casa! Es como algo normal, ¿no? De Chile ¡Sí! ¿Qué hace otra vez afuera? ¿Qué haces afuera? ¡Ve a cubrirte! ¿Él es su papá? ¡Eres estoico el vaso! Creo que sí ¡Evele la tribu! ¡Dicen que cuando él lo pedí, le arrancó la cabeza desde los hombros a un dragón! ¿Que si lo creó? ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Buenos días! ¡Gronkons! ¡Nadders! ¡Cremayens! ¡Ah! ¡Una pesadilla monstruosa! ¡Algón furia nocturna! ¡Hasta ahora no! ¿Eh? ¡Es en esa carga! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bueno que vienes a la fiesta! ¡Creí que ya te habían llevado! ¿A quien a mí? ¡Ja! Por favor soy demasiado musculoso para su gusto ¡Si! ¡Unos dragones no sabrían qué hacer con todo esto! ¡Pero necesitan... ¡Pero necesitan... ...puro hueso! Seguramente no lo quieren comer Brutasio Brutilda La chica ¡Ay, ay, ay! Ahorita le saco al dragón ¡Ay, ay, ay! ¡Ese gordo! ¿Cómo Camino? ¡Ay, no puede ser, quiero huir! ¡Tengo que dejar mi huella! ¡Ya dejas bastantes huellas en lugares equivocados! ¡Me irá dos minutos! ¡Mataré un dragón y mi vida mejorará infinitamente! ¡Hasta podría tener novia! ¡Te pesan los martillos! No puedes con las hachas, ni puedes lanzar con estas Es verdad, esto lo lanzará por ti Esto es lo que estoy amando Que no sabes, Ivo Que si quieres salir un día a pelear con dragones Tienes que cambiar todo Pero acabas de señalarme completo Estás muy flacujento, amigo O sea, un inútil Tú, tú, te vas a meter en problemas Por mantener toda mi vikinguez bruta encerrada Mira que habrá consecuencias Creo que me arriesgaré Afila, respada, ahora Como un herrero, ¿no? Un día voy a salir Bueno, es un aprendiz de un herrero Ya lo es todo por aquí Una cabeza de nader haría que por lo menos me notara Los groncos son rudos Derrotar a uno de esos Definitivamente me conseguiría una novia Un cremallero Parecen cocodrilos con alas Sí Pero parece medio estúpido porque se hacen explotar Uy, parece Thor, ¿eh? Muy rápido Anda Tienen nombres medio raros, ¿eh? Hipo Grutilda Grutasio A ver, no creo que lo trape Yo tampoco Asómate Por favor, dame un blanco Por favor, dame un blanco ¿Verdad? Que ni siquiera se ve Apunta bien, papi Apunta bien ¿Le dio? Uy, sí 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 No Creo que solamente le amarró un ala No ¿Te imaginas que su mineta lo vea? No Te quedo sin llama Le falta gasolina Toma Así no se va Hay una cosa más que tienen que saber Lo siento, papá Le calló Le calló a alguien que no No, señor Ahí las ovejas Pero le di a un furia nocturna Wow No como las últimas veces, papá Esta vez de verdad le di Ah, si era su papá Ok Solamente lo había dicho por su forma de hablar, ¿eh? Le hablaba con mucha confianza ¿Qué? Ella no es una minita normal Tremendo achon que se maneja Cuando escucha Tiene un tono de decepción Como si alguien le diera poca carne en su sándwich Disculpe, moza Creo que me trajo al vástago equivocado Me dio un niño extra grande Con brazos fuertes Agallas Y gloria de guarnición Y esto Esto es un pescado parlanchín No Lo ves desde el ángulo equivocado No es como te ves por fuera Es lo que tienes dentro Lo que no resistes Gracias por recordármelo El punto es Deja de esforzarte tanto en ser algo que no eres Solo quiero ser uno de ustedes Ok No sé si eso ayudó para bien o para mal Pero tomámoslo como buen Creo que se va a ver el trago Creo que no es Sí Solo así nos libraremos de ellos Si hallamos el nido y lo destruimos Los dragones se irán Se buscarán otro hogar Una búsqueda más Antes de las heladas Quienes van nunca regresan Somos vikingos Eso es un gaje del oficio ¿Quién irá conmigo? No Nadie Creo que Creo que nadie ha regresado con vida por ahí ¿En serio? Nadie quiere ser su niñera Funda el horno Fundirá el metal Afilará espadas Estará mucho tiempo solo ¿Qué podría salir mal? Ah, ¿qué voy a hacer con él, Bokor? Que entrene con los otros No, hablo en serio ¿También yo? Estará muerto antes de que saques al primer dragón de su jaula Eso no te consta Claro que sí, estoy seguro Claro que no No, de hecho sí lo sé ¡Claro que no! Escucha Ya lo conoces Desde que empezó a gatear fue Diferente No escucha Tiene la atención de un corrión Los llevo a pescar y se puede acasar ¿Qué se comió, eh? A cazar trolls Los trolls existen Se llevan los calcetines Pero solo los izquierdos ¿Qué se creen? Cuando era ni cara Mi padre me dijo que le dieron cabezazo Creo que siempre lo repite Sí, creo que es una piedra Por eso se quedó sin dientes Ah, se le había salido la muela Se le había salido la muela Pensé que no se le había tocado una piedra en la cerveza O algo así Ya está llegando ¿Cómo será el dragón? Los dioses me odian Creo que ya me polié por la portada Creo que ya sé cómo es A ver Eso me pasa por hacer las votaciones ¿Qué pasa? ¡No! ¡Yo me molseguo! Sí ¡Joder, sí! ¡Bien, por qué no me equivoco! Si no, no me equivoco... ...es que no me equivoco... ...y me equivoco... ...y me equivoco... ...y me equivoco... ¡Un cuchillo, claro! ¡Mata a dragones, un cuchillito! ¡Uh! ¡Que no! ¡Oh wow! ¿Lo logré?! ¡Lo logré! ¡Esto lo arregla todo! ¡No sé! ¡Yo derribé a esta magnífica bestia! Parece una vaca, ¿eh? Oye, se ve bien, ¿eh? Sí. Para hacer película de 2010 se ve bien. Pero no parece... un dragón. Es como un dragón puro pelón. Te voy a sacar el corazón y se lo llevaré a mi padre. ¡Soy un vikingo! ¡Soy un vikingo! Se volvió el macho. ¡Me me mate, por favor! ¡Soy un vikingo! ¡Soy un vikingo! ¡Soy un vikingo! ¡Soy un vikingo! No puede. Creo que está cansado por intentar volar. Eh... ¡Uy! 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 ¡No! Creo que no es a mí. ¡Uy! 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 ¡Tú primero! No, no, tú primero. Él no quiere combatir y el otro quiere que combata. ¡Uy! ¡Uy! Porque se me ocurrió, ¿no? Que tenemos bastantes vikingos que pelean con dragones, pero... ¡Ya nos aguitamos! ¿Qué? ¿Suficientes vikingos panaderos o vikingos reparadores? ¡No necesitarás esto! ¡No quiero combatir con dragones! ¡Jajaja! ¡Total! ¡Papá! ¡No puedo matar dragones! ¿Pero vas a matar dragones? ¡No! ¡Estoy super mega seguro de que no! ¡Ya es hora de ir! ¡Ya es hora de ir! ¡Esto es serio, hijo! Cuando llevas esta hacha, nos llevas a todos contigo. Significa que caminas, que hablas y piensas como nosotros. ¡Se acabó... ¡Esto! ¡Acaba de señalarme completo! ¿Oíste? ¡Creo que esta conversación viene... ¡Esto! ¡Oíste! ¡Esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, oíste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... A su manera, pero le da este ánimo. ¡Buen papá! ¡Buen papá! ¡Buen papá! ¡Confía en su hijo! ¡Creo! ¡Yo estaré aquí! Tal vez... Tal vez... Se va a comprar pan. ¡Venidos al entrenamiento! ¡No hay vuelta atrás! ¡Uy! ¡Es como un coliseo! ¡Ahí está los femenos! ¡Ahora que lo veo! ¿Esta quién? ¡Rofemenos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Brutilda y Brutasio! ¡No! ¡No! ¡Brutilda! ¡No! 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 ¡Vuelve a la cama, salchicha con patas! Casi se mire ¡Casi lo mato! ¡Salchicha con patas! ¡Ataca para matarlo! ¡No puede! ¿Por qué tocó? Creo que porque les perdonó la vida o algo así se ganó su respeto del dragón Desde antes Le perdonó la vida desde antes Pero él primero le perdonó la vida Él tenía por matarlo Creo que se la devolvió nada más Pero eso quiere decir que tienen emociones y piensan ¿O solamente se? Esto fue estúpido Son escamas Este debe ser como un dragón de full agilidad ¿Velocidad? Sí, sí, sí No se ve nada bonito Pero es muy ángel No pena Es muy ángel Creo que su ala está mal Un dragón que no puede volar Un dragón que no puede volar ¿Por qué no te has ido volando? Le falta algo Ay, espérate Solamente tiene una escama En la cola ¿En serio? Sí Claro Y eso creo que le mantiene la estabilidad Ah Como los bigotes de un gato Algo No, a ver Los bigotes del gato Son para detectar Si pueden pasar por lugares O no Ay, parece un gato ¿Verdad? Más que un dragón No sé ¿En serio? Qué bonito A mí me daría miedo No se ve feo como los demás No, no, no Estuvo bien Eso fue muy Astrid Ella tiene razón Deben exigirse mucho ¿En qué se equivocó, Hipo? ¿En qué se presentó? ¿En qué no se lo comieron? Quiere hacer todo su manera Gracias Astrid Tienes que vivir Y respirar todo esto El manual de dragones Todo lo que sabemos De todos los dragones Que conocemos No hay ataques hoy Estudien El gordito sabe bastante ¿Eh? Eso no sirve Para que leer palabras Cuando puedas matar las cosas De las que hablan las palabras Yo lo leí siete veces Hay un dragón acuático Con razón sabe de todo Sí, genial Estaba considerando leer ese libro Pero ahora Lo bruto, pues Lo bruto Brutasio Tenía que ser brutasio Compartimos el No Al amigo No sé Yo me sentiría muy mal Después de eso Tremendo choteada Clasificación de dragones Tormenta Espantos Y misterios Trueno Tapor Este solitario dragón Habita cuevas Y estanques marinos Ese es más feo Si se le molesta Puede producir un golpe de sonido Que mata a hombres A corta distancia En extremo peligroso Tirar a matar Cortaleña Esta enorme criatura Tiene alas afiladas Que pueden cortar Árboles maduros En extremo peligroso Tirar a matar Literal Cortaleña Rosía Agua hirviendo A sus víctimas En extremo peligroso Literalmente Un caldero O sea Todo Es Sí 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 Hay Hay Un dragonesazo Ahí Uh Aspicia Sus víctimas Las entierra Las quema Las voltea Como calcetines En extremo peligroso En extremo peligroso Tirar a matar Tirar a matar Tirar a matar No sé Pero vino No Nada La cría maligna La cría maligna Del relámpago Y la muerte misma Nunca enfrentar a este dragón Tu única salida Esconderte E implorar Que no te encuentre El es el primero El primero que lo ha visto Y ha salido con vida Es como un dragón De la muerte Que regoce No No Es como si fueran No Es como si fueran No amigables Así puedo olerlos Están cerca Espacio O de repente Si se lo han topado Pero como muy veloz No han tenido tiempo Para verlo Todo a favor Hacia las puertas Creo que era Que no se le podía ver Es que se camufla Creo que también Se camufla en la noche Oye ¿Te di cuenta De que el libro No dice nada De la oscuria nocturna? ¿Hay otro libro? ¿O una secuela? ¿O un pampleto De la oscuria nocturna? ¡Céntrate Ippon Y lo estás intentando! Es un dragón bebito Para aprender Sobre el ataque Los nabbers Son felices y ágiles de pies Su trabajo Es ser más veloces Y ágiles ¡Empiezo a funcionar Tus métodos De enseñanza! Busquen su punto ciego Todo dragón Tiene uno Búsquenlo Escóndanse en él Y ataquen No pueden mirar de frente ¿Qué hora? ¿Qué pasa? No exactamente Oye, oye ¿Cómo se puede acercar uno A un furia nocturna? Nadie nunca ha vivido Para contarlo ¡Entrena ya! Pero Él ha sido el único ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hipo! ¡Hipo! Si viene beso ¡Uy! ¡Aguanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame! ¿Por qué no te... ¡Chao! ¡Uuu! ¡Ah, no! ¡Muy bien, Oswin! ¿Todo esto te parece una broma? Creo que es la más fuerte, eh. La guerra de nuestros padres se va a convertir en nuestra. ¡Decide de qué lado estás! Pero es muy intensa. No sé, suena sospechoso, eh. ¿Sería que sus papás también son así? ¿Son así intensos? Sí. De repente la criaron para matar dragones desde chiquita. De que la de comer este. ¡Ja, ja, ja! Estuve bromeando al comienzo lo de cómo entrenar a tu perro. Creo que se volvió realidad. Sí pescado. Están los pescados son raros. ¡Uy! ¡Aguanta, mi gato! ¡Meh! Así se ponen los gatos, eh. Cuando quieren jugar. Como si quisiera cazar. Ah. Cuidado, se equivoca de comida, eh. Cuidado, te acerque el brazo, amigo. Nada. No hay arma. ¿Y cómo se dio cuenta si lo tenía tapado igual el cuchillo? Creo que olió el acero. Bótalo. Papi, no confío. Creo que es típico de un vikingo. Ahora sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy cauteloso. ¡Oh! No tienes dientes. No tiene idea de que fueras. ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! Así tiene. ¿Te imaginas si le hubiera metido la mano? ¡Ah! No, no, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Ya no tengo más! ¡Una de pelo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿No le gustó? ¡Eh! Se... Le está invitando, creo. Creo que sí. Cómete, cómete, cómete un rojo. Claro. Mi tapa a mí, mi tapa a ti, papi. ¡Esa cara! ¡Esa perra! Que se lo coma. Claro. No, qué acta. Soy muy parcero. No, qué... ¡Ah! 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 ¡Qué acto! ¡Ah! Está rico. Huele a ácido más crico, pero está rico. ¡Ah! 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 ¿Estás sonriiendo? ¡No! ¡Estás feliz! ¡Das! ¡Ah! 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 ¡아아 uh! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uy! Ay, ese dragón soldador Para estar calientito Es como un gato Un perro, combinado Se tapó la cara No sé, yo no dormiría con él Imagina que le salga un pedo De una te quema Duerme como los murciélagos Es todo este dragón Hasta ahorita está interesante la película Siempre me han gustado los dragones ¿No está ahí? Igualito a mí ¿Dónde va? ¿Cómo camina? Y camina como un humano Parece Barney ¿Qué? ¿Ah, también va a dibujar? Creo que lo está dibujando a él Creo que sí, pero... Yo lo puedo hacer mejor, dice Acaba de dibujar algo circular Así que supongo que es su cabeza ¿Qué es? ¿Una sirena? ¿Quién es el dibujo, amigo? A ver, tiene que subir a un lugar alto Para ver, eh Aquí, para ver, si como se ve bien Ahí No sé nada Nada Sí, hija El primer contacto Le saco el brazo No se ha bañado Le saco el brazo Y se la tragó entera Y vi la expresión de su cara Yo era delicioso Me vio correr la voz Bueno, creo que su papá se murió ¿Y cuál? Es que le salió un dragón ese que estaba en el libro Y que si tu mente aún lo hubiera controlado Lo hubieras podido matar desde adentro Aplastando su corazón o algo Te juro que me muero del enojo Vengaré a tu bella mano y a tu bello pie también Le cortaré las patas a todos los dragones que combata Con mis dientes No Lo que quiere son las colas y las alas Si no puede volar No puede huir Un dragón derribado Es un dragón muerto Bueno, me voy a dormir Y ustedes igual Mañana empezamos con los grandes Si, a furia nocturno ya lo tenía para matarlo Pero, ¿quién ganará el honor de matarlo? Ese seré yo Es mi destino Vino Ven Tu mamá te dejó hacer tu pecuaje No es un tatuaje Es un lugar Oye Es a loco Uy, lo va a seguir seguro Ella lo va a querer matar Se ha tomado muy a pecho eso de cazador de dragona Creo que le va a acoplar algo que tenga la misma forma, ¿eh? De su... ¿Hola? Eh... Si A ver, es que ha estado años con el herrero, no creo que no haya aprendido también Uy, uy, uy Uy, como una aleta Te traje el almuerzo ¿Cómo le puso? ¡Chimuelo! ¡Chimuelo! ¡Papí, qué malo! ¿Cómo te va a poner chimuelo? Un rico bacalao islandés y una anguila humana Que... Que rico ¿Pues las anguilas no son eléctricas? Si No, 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 no Si No le gusta Aquí entre nos, a mí tampoco me gusta la anguila Me electrocuto, papi Jejejeje Ni siquiera lo mastica, ¿eh? Oye, hasta se lo hizo del mismo tamaño Si Tiene potencial para herrero, ¿eh? Tranquilo Tiene que metérselo No, es abrocharse Ahora sí Ah, bueno Ah, ahí está Ay, como que algo anda raro, ¿eh? Como que estoy sintiendo algo atrás, dice Jejejeje Me gustan los gestos de Drago Sí Cuidado, amigo No, 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 no Pero al 100% Ah, no No, tiene que aprender a usarlo Pues no se acostumbra todavía Ah, bueno Ay, por donde funciona Con el mismo aire se abrió Sí, sí, lo logré No, no Se va No, no Todavía no se acostumbra Sí Hoy veremos trabajo en equipo Verdad que ahora tocan los grandes Un dragón con la cabeza mojada no puede encender el fuego El cremallero se espantoso es muy engañoso Una cabeza exhala gas La otra cabeza lo enciende Ah, pero se potencia su fuego Uuuh Ajá Este es el de dos cabezas, ¿no? Se lo comieron Se ve muy raro ¡No! ¡No! ¡La chispa! ¡La chispa! ¡No! ¡No! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Atrás! 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 ¡No me obliguen a decirles de nuevo! ¡Sí! ¡Eso dije! ¡Lo está dormido! ¡Piensen en lo que hicieron! ¡Ah! ¡La anguila! ¡Ah! Le tiene miedo a la sanguila Bueno, los dragones Buen descubrimiento Pensé que era por el olor de la furia nocturna ¡Sí! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Yo pensé que era así como los gatos que te pegaban el olor Y otro gato no se te quiere contar O algo así, ¿eh? ¡Por el otro dragón! Sí, pensé que era algo así, ¿eh? Ya sabes, ya Debilidad de los dragones de sanguilas 完成 ¡Hap LEDs! cada uno tiene su forma de domarlo bueno es que también es el primero que intenta la debilidad no creo que se ponga a hacerle cosquillas a ver funcionar es que nadie nunca ha estudiado un dragón son cifras que se han matado a ver también si un dragón te quiere parece un gato el terror buena idea para tu casa tiene mucha experiencia bueno esta ganando mucha experiencia hasta loco papi hasta loco que sospecha no confío en esta flaca va a querer matar a su dragón con esta imagen me había spoileo yo pensé que estaba volando bueno es un entrenamiento con eso me spoileé es que la misma portada de la película sale con esta imagen se deja trocar el dragón se encariño se encariñó lo llevo a su casa la oveja ovejita no respires al nido de los targones pero se toparon con ese targón grande, creo que era el rompehuesos se la cree me estás bloqueando es verdad lo que me dices a ver amigo, vamos a hacer esto despacio ahí vamos, ahí vamos 3, no, 4 ah bueno, o sea si no lo monta él por las puras esas tiene que montarlas así depende de que lado lo ponga por ahí se va dale papi, mételes nitro ahorita está en tercera mételo cuarto, mételo cuarto, para arriba ya sabemos ya 2, 4, para arriba ay, esto es estupendo el viento es mis notas no quiero no pusimos paracaídas creo que no no pensé que lo había noqueado yo también casi a ver, pero es mucha presión para bajar tan rápido y subir tan bien ala se pudo haber desmayado montarían un dragón uno se ve cool pero también se ve me da un poco de miedo te falta encontrar tu dragón es que el aire estaba en contra le dio todo le dio todo bueno, le salió un guay look no comparte agua 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 No sé quién me cae mejor, el dragón o el niño Ya para cocinar No lo sé, no me gustaría, ni las iguanas me gustan Pero para cocinar Papá, ¿volviste? ¿Cómo está aquí? No sé Ven a buscarme a ti No entiendo No sé de qué es No sé de esta isla sin que yo me entere Está hablando de su talento, ese para adormar a los dragones De verdad lo siento, te lo iba a decir, solo que no sabía cómo A ver, está empezando diferente, ¿no? Papá, me estoy sintiendo mal Papá, quiero llorar Por fin tenemos algo de qué hablar No O sea, siempre pensó que era una basura Como lo dice No sé si reír o llorar Alabo o insulto Te traje un obsequio Para que te proteja Ahí tú te lo haces A tu madre le hubiera gustado dárlelo Es la mitad de su pechera Va con este Así estará Siempre con nosotros Se le habrá comido un drago Solo con orgullo Pues, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Cumpliste tu parte del trato Sí Creo que ya Entré a la cama Sí, es cierto En buena charla Sí, sí, sí Nos vemos en la casa Genial Gracias por venir Sí, no sé Sí Incómodo, ¿no? Sí Siento vergüenza ajena No sé por qué Momento cringe Que buena conversación Con mi hijo Seguramente pensó eso No No ¿Se puso el casco de la mamá? ¿O era otro? No, ese es de la mamá ¡Esa dime! Esta vez Esta vez ¡Voy a ganar! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡So adorable! ¡No! ¡No! ¡Hijo de t... ¡Paldes! ¡Falte! ¿Qué? ¡Que? ¡Que! ¡Falte! ¡Hijo de t... ¡No tan rápido! ¡Se se se me hace tarde! ¿Para qué? ¡Tarde! ¡Exactamente! Las tiene locas A ver, tranquilos La anciana ha decidido No veo, no veo, señor Él es, él es Él es Está bien, puedo chotearte Está bien, está bien, está bien ¿Qué dijo el drone? Tiene que matar al drone Oye, ¿qué sería? ¿Qué dijo Nane? No, él está lejos Debe ser otro, seguro Pero no creo que lo mate Debe ser un peligroso de un libro O un grandazo ¿Qué sé? Uy Anda juega con tu Barbie ¿Qué se saca? Así que ya lo sabes Que lo sepan todos Llévame de vuelta Adelante Te sigo Au ¿Por qué me lastimas? Esto es por las mentiras Y esto Por todos los demás Ay, no No, ya se dio cuenta La ve como amenaza ¿Qué era? Uy Que no la conoce Ahí se mete con mi panita Lo asustaste Yo lo asusté a él Su gesto me da risa 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 Está bien Para que piense las cosas No la bajes, papi No la bajes Ya, bájame de aquí Tienes que dejarme Que te explique No voy a escuchar Nada de lo que vayas a decir Entonces no hablaré Solo déjame mostrarte Por favor, Astrid Dale, una Mándale a cocinar Chimuelo Al suelo Con cuidado Chimuelo 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 ¿Qué le puso? ¿Ah, se va a bajar? Uy No, no, no Sí, está tramando algo Ese chimuelo La metió Netro ¿Cuál es tu problema? Le cae mal Generalmente no se porta así Ay, no ¿Pero a propósito? Sí Sí Y ahora las vueltas Oh Gracias por nada Uy Está funcionando Dice Oh Tremendo cupido Chimuelo 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 El cupido Bien raro, caray Solamente le falta decir Dracarys Ya sería Ya sería ya Sí Uy, siempre quiso hacer eso Tocar la nube ¿Quién sentirá? Te falta tu dragón Le está gustando a la chica Bueno, consigas tu dragón Hablamos ¿Le está gustando el dragón o el hipo? El dragón, creo Por las dos cosas No, a ver, yo me muero del miedo ahí, eh Yo estaría No aguantaría No aguantaría, loco Estar en los cielos, ¿no? Tú me conoces Yo estaría Sí 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 Aprieta fuerte Cuidado con la palanca El dragón Porque tiene que manejar Ha, ¿no? La convenció Es, es estupendo Dale, ¿ya puede ser mi esposa o no? Ya la convenció ¿Ah? Ah Ya, avíntela al mar Avíntela al mar No quiero clave Matar a un dragón ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí. ¿Habrá sentido otro dragón? Uy, sí. Hay uno rojo, ¿no? Este no fue el catacol, papá. Tenía la misma forma, ¿eh? No. ¿Cómo se llamaba? En la casa del dragón... Ay, no me acuerdo. En la casa del dragón también los dragones podían sentir a otros dragones. ¿Sí? ¡Ah, son muchos! ¿Qué pasa con el dragón? No. No se están dando cuenta. Una presa. Bueno, ya lo vieron. Uy. Pero piensa que es su presa. ¿Pero a dónde están que van, entonces? Una sonida. O su manada. Es un volcán, ¿eh? Ay, está buena la película. Me está gustando. Me estoy volviendo fan de las películas animadas. ¿Qué me está pasando? Antes era loco película de zombies. Ahora soy loco películas animadas. ¿Qué me está pasando? ¡Ese es el nido! Que no pudiera ni siquiera llegar. ¿Qué es ahí? No, a ver, así llegara, pues no podría ser nada, ¿eh? Son muchos dragones. Y debe haber un jefe, ¿no? No puede ser satisfactorio ver que toda nuestra comida termina en una una. Están alimentando... No, a ver, si están alimentando a alguien. Sí, están alimentando a alguien. Un dragón gigante. Se lo comí. No creo, así. ¿Se amargó? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay. ¿Solo porque le llevo un becaíto? Se amargó. A mí no me manden miserias, ¿eh? Parece un dinosaurio. Es como el rey dragón. ¡Anda! Esta vinieron en el mismo Game of Thrones. Es como una colmena gigante. Son los obreros. Ella es la reina y los controla. ¿La reina? Busquemos a tu padre. No, 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 no. Aún no. Van a matar a Chimuelo, ¿no? Astrid, tenemos que pensar en esto. ¡Chimuelo! Acabamos de descubrir el niño. Me cae bien Chimuelo. Lo que los vikingos buscamos desde que llegamos aquí. ¿Y quieres guardar el secreto? ¿Para proteger a tu dragón mascota? ¿Es en serio? Sí, ¿algo problema? Sí. Obvio. Eso, no te dejes manipular, papá. Está bien. ¿Y qué hacemos? Solo, dame esta mañana. Pensaré en una solución. Está bien. Ah, esto es por raptarme. ¿Y hay química? ¿Sí, no? Bonita para esta. ¡Uy! Ah, por todos los demás. ¿Qué le hizo? ¿Dónde te dio? ¿Dónde te dio? ¿Y esto? Ah, el caché. Uy, no me baño un mes. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Y tú qué estás mirando? Está funcionando, ¿eh? Ahora tiene que matar al dragón. ¿Qué tipo de dragón será? Si alguien me hubiera dicho que en unas pocas semanas, Ipo iba a pasar de ser, bueno, de ser, a Pipo, a ser el primero en el entrenamiento de dragones. Lo hubiera dado aún más y le hubiera echado más. ¿Qué te ayuda? No sé, esto ya lo he vivido antes, no sé por qué. No sé, esto ya lo he vivido antes, no sé por qué. ¿Qué vas a hacer? Ponerle fin a esto. Debo decirle verdad. Astrid, si algo sale mal, asegúrate de que no encuentren a Chimuelo. Rari, solo prometeme que nada saldrá mal. Es hora, Ipo. Presiónatos. Me sorprende este personaje, ¿eh? No ha pasado ni la mitad de la película, creo. Ya tiene la minita. ¿Cuánto vamos? Una hora. Una hora. ¿Tú lo matas a fallar? De uno, sí o no. Lo dudo. O lo agilizas. Exacto. Agarra un corcho. Nada, a ver. Estoy listo. El bueno no lo va a matar. A ver, ¿quién es la bestia? Ay, no. Ay, no. Eso tiene que matar. Ay, no. Ay. Ahora, ¿cómo se llamará? Lanzallamos o algo así. Fácil de decir. Fácil de... De decir. Dale. Una cosquillas. Dale. Una cosquillas. No, tiene una pinta de relevo en este dragón. Sí. No soy uno de ellos. No. Paren la pelea. No. Necesito que todos... Ya se dio cuenta, ya. No son lo que creíamos. No tenemos que matarnos. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Chimuelo! Creo que su papá sabe cosas, ¿eh? ¿Como que sabe de verdad? ¿O será por protegerlo? Me siento ofendido. Algo así como que no lo puede creer. Toda su vida matando dragones. Y para que su hijo le diga lo contrario. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, chimuelo! ¡Pero no puedo volar sin él! Por eso está yendo corriendo. ¡Ay! Para ese tamaño tiene bastante fuerza. ¡No! Me gusta su llama azul que bota. ¡Sí, se ve, Kus! Llama moral, ¿no? Con truenos y... ¡Uf! Por el color, por el color, por supuesto que es más caliente. ¡Uf! ¡Dale, chimuelo! ¡Dale, chimuelo! ¡Dale, chimuelo! ¡Dale, chimuelo! ¡Sal de aquí! ¡No! 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 ¡Anda, pero! ¡No! ¡No! ¡Se despidó! ¡Chimuelo! ¡Por favor, no lo lastimen! ¡No le hagan daño! ¡Te despidió! ¡Papá! ¡Teníamos un trato! ¡Sí, lo sé! ¡Pero todo eso fue antes de... ¡Ay, todo esto está muy mal! Lo que pasaba en el ruedo eran trucos Engaños Metí la pata debí haberte lo dicho Lo sé pero Desquítate conmigo, enfádate conmigo Pero a Chimuelo no le hagas nada El dragón Eso es lo que te preocupa No las personas que por poco matas Él estaba protegiéndome, no es peligroso Han matado a cientos de nosotros Y nosotros a miles de ellos Se están defendiendo, es todo Ellos nos saquean porque deben hacerlo Si no llevan suficiente comida Él se los come a ellos Algo peor en su isla, papá Es un dragón ¿En su isla? ¿Por qué fuiste a su nido? ¿Qué dije, querido? ¿Cómo lo hallaste? No sé, mentir No sé, mentir Lo va a utilizar Papá, por favor Te juro que no puedes ganar esta No Papá, no Por una vez en tu vida Por favor, escúchame Escogiste tu vanto con ellos No eres un vikingo No eres mi hijo Es que también es mucho para asimilar Toda su vida a casa de dragones Para que le vengan a decir También de un momento a otro Que los dragones se estaban protegiendo Es mucho, es mucho Así que también por esa parte Es comprensible lo de su papá Solamente quiere proteger a su pueblo Ah, la van a invadir No, chumeto A ver Hacia las puertas de la oscuridad A ver, pero también el hijo tiene razón porque papá no tiene chance. Con un grandazo el que se va a enfrentar. Me da pena chimuelo. No, o sea, tampoco no tenemos con qué. Creo que ni cañones tenemos. ¿Un besito puede ser para que se le pase la adepta? ¡Qué desastre! Debes sentirte mal. Lo perdiste todo. A tu padre, tu tribu, tu mejor amigo. Gracias por recordármelo. ¿Por qué no pude matar al dragón cuando lo encontré en el bosque? Hubiera sido mejor para todos. Sí, los demás lo habríamos hecho. Pero, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? No lo sé. No pude. No, eso es la respuesta. ¿Por qué de pronto la respuesta te importa tanto? Porque me interesa recordar lo que dirás ahora. Ay, por amor de... Fui un cobarde. Fui un débil. No quise matar a un dragón. Acabas de decir no quise. ¿Eso qué importa? No quise. 300 años y soy el primer vikingo que no quiso matar a un dragón. Pero el primero en montar uno. ¿Y vos? Ahora también. Oye, oye. Oye, oye. La que sigue es ella. Dice. Oye, oye. Oye. Me da pena. Era como un niño, ¿no? Sí. Probablemente algo estúpido. Sí, pero eso ya lo hiciste. Entonces algo alocado. Eso está mucho mejor. ¿Qué va a hacer? Ya me cae un poquito mejor la rubia, ¿eh? Oye, no me gustaría que muera el papá tampoco, ¿eh? Ni voco. ¿Qué nos enfrentamos? Yo no, por supuesto. Sé que siempre tienes un plan, pero varios, yo no. Se preguntan si ese es un plan de verdad o no. ¿Varios? Yo no. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo lo ha rendido y destruido? Sí, teniendo una franca invasión, la vieja formación vikinga. Así de fácil. ¿Qué dice? Es como que lo trae. Como que da la dirección. Pa' la izquierda, pa' la izquierda. Es como algo natural que apenas esté ahí, él tenga que acercarse. No se puede controlar, ¿eh? Claro, es como lo que es cuando la chica nos manipula el grabón. Algo así. Bueno, sí, cierto. ¿Puedo pedir la ayuda del arma más letal? ¿Denantía? ¿Soy yo? Me engañan el arma. No, no es loco. Grutilda. Grutilda. ¿No hay un plan? ¡No! ¡No! Eso no es mi alentador. ¿Eh? Me preguntaba dónde estaba. Sí. Sí. Estén alerta y preparen sus almas. Aparta mucho, sí. ¿Qué es? ¿Por qué quieres ir con hachas? No seas loco. No hay cañones, ¿verdad? No. El mismo odio no lo hace pensar, ¿eh? Aguanta. Aguanta. Por si acaso, por si acaso. Es una dragona, ¿no? Por los ojos. Es un mismo dragón. Sí. Tranquilo. No hace nada. Baila a ver. Este es el que se prende, ¿no? Sí. ¿A dónde vas? Van a necesitar a la van a sostenerse. No. No me dejes solo. Aguanta. Si viene el ejército de dragones, fenómenos. Mara todos. ¿Cómo cobramos esta montaña? Estos dragones no me traen nada de seguridad, ¿eh? En mis calzones. Qué bueno que traje otros. Sin importar esto, esto se acaba hoy. Esto va a salir mal, ¿eh? Vale, con piedrita vamos a enfrentar dragones. No se acaba con mucho suerte. Ok. Erra. Me pareció un ídolo, ¿eh? Sí, se está yendo. Oye, esto también tiene para hacer una película live action, ¿no? Hay potencial. Hasta que se corre. Hasta que se corre porque viene uno más grande. ¿En qué salió? Ya lo alimentaron a la... Ahí sale la reina. Pero que sí. Si me lo quiere avisar. Corran, papis. Corran. La reina. Ouch. No. Debiste hacerle caso a tu hijo. ¿Ese también se puede domar? No es coquilla, Fabián. No es coquilla. Un uberto. ¡El huevo! ¡Corran! ¡Un truco! ¡Pum! ¡Recuerdan! De su tamaño. Como más parece un dinosaurio, ¿eh? No creo que huele. Se ve muy pesado Vamos a terco No hemos visto a nadie morir Creo ¡Chinguelo! Pueden ganar más tiempo si le doy a esa cosa algo que cazar Te ayudaré a duplicar ese tiempo ¡Qué grande bocón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cobre algo bocón! ¿Qué te va a decir tú? Eso es un monadiente para él A los dos juntos ¡Uy! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Targaryen! ¡Dale! ¡Dracanis! ¿Masta pez? ¡Ojos pequeños y nariz grande! Depende del oído y el olfato ¡Bien! ¡Batán! ¡Batapés! ¡Vayan a su punto ciego! ¡Hagan ruido! ¡Confúndanlo! ¡Ah! ¡Datazo! ¡Ya es nuestro límite de tiro! ¡Empurézcalo! ¡Esa es mi especialidad! ¿Desde cuándo? ¡Todos saben que soy más irritante! ¡Mira! ¡Solo haga la teletilla! ¡Volveré conmigo! ¡Parde bien esto, tío! ¡No entendí nada, pero vamos! ¡Vamos! ¡Y justo son los gemelos, eh! ¡Brutazo y brutilda! ¡Troll! ¡Gusano! ¡Lagartita super desarrollada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no tiene un punto ciego! Tiene muchos ojos ¿Así qué va a hacer? ¡Ayuda a los demás! ¡Vamos! ¡Con chinguelo remontamos, sí! ¡A ver! ¡Él tiene la llama más fuerte! ¡Sí! ¡Uy! ¡Tiene sí solo! ¡Yá va con el freno, ¿no? ¡No! ¡Supongo que su llama tiene más calor! ¡Pobre color! ¡No puede, no puede concentrarse! ¡Mi grupo se quedó sin gasolina! ¡Basar! ¡A salto! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Mayday! ¡No también! ¡No puedo fallar! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Se te metió el agua al ojo?! ¡Oh! 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 ¡Pierda! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡No, pero él también! ¡Oh, su papá! ¡No! 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 Casi Hay esperanza Tremendo papá Es hora de hacer las paces por el bien del humanidad Ahora que el papá lo monte ¿Qué sería? Falta El hijo sabe los movimientos Vamos Perdóname Por todo También perdóname a mi No tienes que hacer eso Somos vikingos papá Es un gaje del oficio Es crucio Deseas mi hijo Pero esto no te digas que no Ya se arrepintió Ya Bonito Emocionó Vamos La familia es primero Como dice Toretto Este es el fenómeno Total Como van a ir primero Se la misma cabeza Si Es el mismo dragón Claro Uy se lo come Uy 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 Tremendo fetazo ¿La tienes? Mucho presupuesto Para ser de 2010 Se viene otra de gringo Pupupanda Esa cosa tiene algo Bien Veamos si las usan Vamos A ver No creo que le hagan otra grandeza Ay Que de una Trocaris No es suficiente No es suficiente No, espera No, espera Si las utiliza Nooo Antes no volaban, no? Oye, en la casa del dragón Hay un dragón igualito, eh? Así de gigante, eh? Por eso debes verlo En la casa del dragón No recuerdo el nombre de ese dragón Pero hay un igualito Somos elito Listo, chibuelo Hay que desaparecer Vamos a vivir Jajaja 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 No se me da bien la cosa grande A mi también me da cosita, eh? ¿Te imaginas estar ahí? Jajaja Literal Hay una escena en la casa del dragón Exactamente igual Exactamente igual, eh? Un dragón chiquito con un dragón grandazo Jajaja Jajaja ¿Qué es? Si, no lo va a ver Se camuflo Vamos Está en mi territorio Tras Eso Vamos, chibuelo Si esta Au Reviétalo Eso Flama bebe Oye, será que Chimo lo puede evolucionar? Pues esta chiquito, eh? Puede ser que crezca Se acabó el tiempo No No, ya No, no Pero se le quema Uff Uff A mi me da cosita ver esa cosa grande La talazofobia está haciendo efecto No te canses amigo, vamos bien, solo un poco más ... ¡No te canses amigo, vamos bien, solo un poco más! Esto me trae muy malos recuerdos Tranquilo amigo Uff Ahora está en contra se está quemando la sala bien inteligente no inteligente él es la base de experiencia de todo lo que le pasó lo utilizo en este momento no bueno se nos murió el prota ya en la continuación si muelo se consigue otro hoy el hijo se enfrentó al jefe de los dragones no caso hay tremendo potencial que tiene igualito a ti como roncas no yo hice esto me hice a por la dragona atrás no bueno habrá que tener que hacer otro hijo no tiene abajo ahora si tu hijo no eso está vivo lo trajiste conmigo eso eso te pasó un gran dragón jajaja 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 nooo jajaja dale dale ahora para la casa se muelo eh de mascota de una si ¿pero bueno, eso lo vamos a hacer? bueno, la mayor parte creo que sea jajaja ooo que bonito jajaja jajaja hola chimuelo si, también me da mucho gusto verlo mientras debemos entrar ¡Au! ¡Mi... ¿Estoy en mi casa? ¡Ay! ¡Estás en mi casa! Es un nuevo perro, es un nuevo perro. ¡Oye! ¡No! ¡Chimuelo! ¡Chimuelo! ¡Ay! ¡Por favor! Un poquito de carboncito se va a hacer. ¡Aaah! ¡Quedó sin pie! ¡No! ¿Es mi pierna? Bueno, ¿qué? ¡No! ¡Uy! ¡Estamos iguales ahora! ¡Gracias amigo! ¡Claro! Un par de cojos. Un par de cojos. Y a los dos le falta la izquierda. Creo que ahora tienen a los dragones como... ¿Como aliados? Buena alianza. ¡Oye! ¡No me esperé que quedara sin pierna! ¡Ahora son amigos! ¡No me esperé que quedara sin pierna! Ya, pero el dragón gradoso se murió. Estoy muerto. No, pero casi lo lograste. No creo que lo tengan de mascota. Ya, sería ya. ¡Sí! Resultó que sólo necesitábamos más de... Estos. Acabas de señalarme completo. ¡Bueno! ¡Casi todo! ¡Esa parte es mi mano de obra con un poco de sabor de hipo! ¿Te servirá? No se fue ni caminar Un poquito de madera Para que parezca pierna no haría mal Uy 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 ¿Cómo? Este es el prota Aguanta Este es el protagonista Primera película y se llevó la minita Uy como encaja todavía Vamos a tarjeta Aguanta Calambre 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 ¿La montilla derecha? Si la montilla Ay quiero ver Yo me voy a buscar hambre ¿Cortó la grabación? Esto es Berg Lleva nueve meses al año Y graniza a los otros tres Pero ahora ¿Quiénes son los enemigos? Cierto Pues hay más películas ¿no? No te lo ves Hay como hasta la tres Olenka ¿De dónde saca tanta trama? La única ventaja aquí Son las dos Aunque este final se me pareció un poquito malo Bruce Ahora tenemos a dragones como mascotas Nosotros tenemos dragones Dragones Así comenzó la era de los Targaryen Oye que descubrimiento la verdad Esta película Uy ¿Se tiene copy? Ay Si no hubiera sido por el calambre Hubiera sido con la emoción todavía No, no, calambre justo Hay bastante tipos de dragones Me gustaría aprender Falta Falta No sé si de repente por ahí Hay una lista de exactamente De todos los dragones Me gustaría analizarla Bueno, es un mundo Así que creo que sí hay un montón Mejor personaje de la película Para mí Chimuelo Chimuelo es el acarreado El gordito creo Para mí también es Chimuelo Me gustó Me mató de risa el gordito Algo muy curioso también son El tema de los nombres Fácil de memorizar Pero como hay muchos Ahí es un poquito complicado Peor personaje A ver si tiene Pues me cayó mal el papá Los hermanos Los gemelos No sé Me cayó mal el papá Aunque después la escena muy bonita Pero no sé Todos si hubiéramos estado En la posición del papá Pues también era muy difícil Asimilar que verdaderamente Los dragones no eran una amenaza Para ellos Teniendo a tantas muertes Por eso es que Es más Me gustó Pero tú Ustedes creen que Me gustó Aparte de Chimuelo También sería Muy importante Para la historia Otro personaje Muy importante El papá Para que diga Cambiado ese parecer Durante el trabajo De la película ¿Ustedes creen que Todos estén de acuerdo? Todos estén de acuerdo De los dragones De los dragones Bueno falta Aparentemente Al parecer Siempre hay uno Uno debe haber Pero si De repente Los dos se trata de eso De repente uno no está de acuerdo Y hace quedar En teoría Se viene teoría De repente hace quedar A los dragones como malos O algo así Puede ser Puede ser Porque hay bastante personas Porque eso no creo Que se vaya de la noche A la mañana Imagínate que uno De esos dragones Pues hayan matado A tus padres Pues obviamente Te vas a querer vengar O también Porque son buenos Igual te vas a querer vengar O también Que usen esos dragones Pero no para el bien Sino para el mal No se me había ocurrido Que de repente Haga uno malo por ahí Y que lo tenga como majota A un dragón Pero que lo use para Pero que lo haga Para robar a otros pueblos A ver Pero también Hemos visto solamente La isla La isla Bec Se llamaba ¿No? Bec Ahora ¿Qué habrá En el interior? Más allá Más allá Más allá También También me parece interesante Y por eso Es uno de los motivos Para continuar También Juegos Oresina Ah bueno Mi mejor es la última O sea A pesar de que no odio Pero igual Me gustó Cuando se metió Cuando se metió En el mar Sí A mí también Cuando se la lleva Sí Yo creo que Se la lleva Pensé que iban a decir Una escena chistosa Pero Estoy de acuerdo con ustedes También me sentí No sé Me sentí muy bien El papá también Ha sido increíble Ajá Uno de los mejores personajes Chumuelo Y el papá El papá El papá sobre todo Además Si sale una película De el joven Matando dragones Pues No la vería Porque sé que los dragones Son guay Bueno papurres Nos estamos viendo En el siguiente video Del canal Se vienen más películas También de Dreamworld Y de Disney Para que queden Último puesto Así como Nos estamos viendo En el siguiente video No olviden darle like Y suscribir Besitos en la culo